La Secretaría de Educación en el Estado ha preparado los protocolos epidemiológicos y los lineamientos de atención al COVID-19 a seguir en los diferentes niveles educativos para la ruta de regreso a clases presenciales porque también los padres de familia, los estudiantes ya desean retornar a las aulas después de un largo confinamiento en su domicilio y de clases virtuales, expresó Carlos Arredondo Velázquez, Secretario de Educación en el Estado. Adelantó algunos de los lineamientos que deberán de seguir cada plantel educativo como es la instalación de un comité de salud escolar, la instalación de señalética, el de proporcionar gel y que se disponga de agua potable para el lavado de manos, además de reducir el número de butacas en los salones para que se mantenga una sana distancia y en el aspecto socioemocional se llevará a cabo un entrenamiento social, escolar y emocional para un retorno físico y emocional lo más sano posible. Y aquí apuntó, es importante la participación de los padres de familia quienes también se les va a proporcionar pláticas informativas y de sensibilización. También incluyen la integración de los comités técnicos de salud, incluye que cada plantel, eso es muy importante, cada plantel debe de hacer sus protocolos de salud. No hay la posibilidad de que haya un protocolo general, porque la realidad de las comunidades es diferente, deben de hacer un protocolo de salud, deben de hacer adaptaciones a los planteles con filtros sanitarios, butacas en sana distancia, protocolos de manejo de talleres y laboratorios y de aulas. En fin, yo lo que puedo adelantar con respecto al regreso a clases es que está muy cercano, que nosotros estamos preparando ya la propuesta en fechas. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.